En un bosque de la China, la chinita se perdió Como allá andaba perdido, nos encontramos los dos En un bosque de la China, la chinita se perdió Como allá andaba perdido, nos encontramos los dos Era de noche y la chinita tenía miedo, miedo tenía de atar solita Anduvo un rato y se sentó junto a la China, junto a la China Era de noche y la chinita tenía miedo, miedo tenía de atar solita Anduvo un rato y se sentó junto a la China, junto a la China En un bosque de la China, junto a la China, la chinita tenía miedo, miedo tenía de atar solita Y la chinita tenía miedo, miedo tenía de atar solita Y la chinita tenía miedo, miedo tenía de atar solita Y la chinita tenía miedo, miedo tenía de atar solita Y la chinita tenía miedo, miedo tenía de atar solita Y la chinita tenía miedo, miedo tenía de atar solita Y la chinita tenía miedo, miedo tenía de atar solita Y la chinita tenía miedo, miedo tenía de atar solita Y la chinita tenía miedo, miedo tenía de atar solita